Hola a todos, bienvenido a mi canal de YouTube. Y en este video veremos un portal web que realizamos para el módulo de mantenimiento de YouTube. El portal se realizó con PHP, utilizando la librería RPC. Y ahora veremos cómo se comporta. Bien, entramos al portal, como lo pueden ver acá. Y si quiero consultar por una petición de mantenimiento para conocer el estado, vengo acá, consultar petición existente. Es decir, acá coloco el número secreto, que voy a tener en este caso yo, y el cacha, que es la imagen esta que aparece acá. 87, 4, 25. Bien, puso sobre consultar. Y me da todas las órdenes de mantenimiento que yo tengo. Ahora, si por casualidad del mundo yo pongo otro usuario, que no sea uno que esté en sistema registrado, o coloco un cacha, que no es este, cuando voy a consultarlo, primero que decir, bueno, cacha incorrecto, ¿ok? Y en caso que el usuario esté incorrecto, también te lo va a decir. Ahora, si queremos crear una petición de mantenimiento, por ejemplo, al usuario X100 de nuevo, que es el código mío de usuario externo, y acá le voy a poner, quiero arreglar las bombas de la fábrica. Bien. Fábrica. Aquí selecciono la prioridad, por ejemplo, voy a ponerle alta, en el caso de la prioridad, y acá voy a poner el cacha. C, A, D, 9, B. Solicitar. Me sale un mensaje acá abajo. Petición creada, quiero arreglar en la fábrica. Vengo a las peticiones de mantenimiento, doy clic, y como pueden observar, la petición se creó. Este código, que es el código de cliente, lo que hicimos fue agregar en cliente, por ejemplo, en Audi, le agregamos el código del cliente. Si queremos crear un cliente nuevo, por ejemplo, Joel, ¿ok? El código, en este caso, de cliente Joel sería el T1000, ¿ok? Ahora vamos a hacer una petición para Joel, entonces vamos a mantenimiento, colocamos el T1000, hacemos una petición, tengo problemas con la PC. Bien, la prioridad mediana, en este caso le pongo el código CACCHA, C866B. No se preocupen por las minúsculas, automáticamente lo compara solamente en mayúsculas, sería C866B. Solicitar. Y dice, petición creada, tengo problemas con las PC. Vamos a ver si es verdad, entramos a UDU, buscamos a mantenimiento, petición de mantenimiento, y ahí está. Tengo problemas con la PC, y el código de cliente, en este caso, es el T100, que sería Joel. Bien, chicos, eso es todo, y nos vemos en el próximo video. Chao.